...de ser identificado por un profesor... ...en algunas regiones del país, pero no... ...y se ha tenido muy... ...una más... ...inicia un vínculo permanente entre salud y educación, entendiendo que la escuela es el lugar donde convergen los padres, las madres de familia y 1.8 millones de niños, de niñas y jóvenes que participan de la actividad educativa. Este es un día de un encuentro que no es temporal, sino que va a ser permanente. Hemos hablado, hemos determinado de que vamos a tener acciones permanentes, no solo por lo que ocasiona este encuentro por el dengue, sino hay muchísimas cosas en las que podemos participar juntos.